Aparte de que mi abuelo era músico, mi abuelo en Casa Ferra vendía instrumentos musicales. De, pues, de Miroslava, querer formar una familia. Pues bien, existe el límite del respeto, ¿no? Claro, pues uno lo debe de poner. Yo siempre lo he dicho, el sol sale para todas. Yo siento que la competencia, si la tengo, la tengo conmigo misma, ¿no? 15 minutos en donde o la armas o no. Que si me cierran una puerta yo sé que otras se van a abrir. Que no me estén comparando con nadie. Entonces, creo que existe cierto recelo o egoísmo. Uno lo toma de quien venga. A veces quieren que nosotros regalemos nuestro trabajo y no. Hola, ¿qué tal, amigos? Se doy la más cordial bienvenida una vez más a este espacio. De frente con aquí en Corta Mortaja. Y hoy tengo la grata visita. Vamos a poder platicar con Miroslava Cruz Ferra. Bienvenida, Miroslava. Muchas gracias, José Alberto. Es un placer estar aquí en este espacio tan importante. Ahora sí que de frente con Corta Mortaja. ¿Quién es Miroslava Ferra? Bueno, Miroslava Ferra es originaria de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Solo fui a nacer por problemas médicos en la Ciudad de México. Y, pues, bueno, he vivido aquí toda mi vida registrada aquí como juchiteca. Crecí en el centro de Juchitán de Zaragoza. Mis abuelos tenían un negocio muy conocido, Casa Ferra, que hasta ahorita, si damos una referencia, decimos en la esquina de Casa Ferra y realmente, pues, ya no está, ¿verdad? Pero se quedó ahora sí que en los recuerdos de la gente y míos. Entonces, crecí en el centro de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, con mis abuelos, en el negocio de mis abuelos. Ahí me nace el gusto por el arte. A la vuelta estaba la Casa de la Cultura y, pues, yo iba y era mi segunda casa. Ahí me la pasaba. Mis papás, soy hija de Lourdes Ferra Ruiz, de María de Lourdes Ferra Ruiz, e hija de Luis Francisco Cruz Humano. También, Ismeños. Tengo una hermana también. Mucha gente piensa que soy hija única. Mi hermana es Paulina Sofía. Pues, bueno, somos dos mujeres en la familia. Ambas crecimos aquí en la ciudad de Juchitán de Zaragoza. Te empapaste con la música. ¿Por qué la música? Porque, bueno, yo soy, no sé, entraba a los salones en donde la gente cantaba, practicaba, aprendía, donde habían maestros de música, sobre todo ahí donde convento, en la Casa de la Cultura. Yo los escuchaba y me ponía ahí. Yo creo que era, soy muy hiperactiva. Pero cuando escucho la música, me calmo. Entonces, yo creo que eso llamó mucho mi atención. Aparte de que mi abuelo era músico. Mi abuelo en Casa Ferra vendía instrumentos musicales. Entonces, llegaban muchos músicos de la región, de toda la región, hasta del Estado. Llegaban a comprar a la tienda de mis abuelos. Entonces, pues, prácticamente mi abuelo siempre estaba en la caja, ¿no? Y yo ya sabía que al lado de él había un banquito. Y ese banquito era para mí. Entonces, cuando yo veía a los músicos llegar con su guitarrita, con algún instrumento, yo me sentaba. Me sentaba y los escuchaba y escuchaba sus pláticas. Y así se pasaba a mi tarde si alguien se quedaba con mi abuelo y empezaban a cantar, a platicar. Y había en diferentes áreas, secciones de la tienda, ¿no? Una era de los trajes de novia, de trajes regionales. La lojería, es más, era como una mini tienda departamental. Pero de la entrada, más o menos, en donde estuvo, frente a un banco, ahí era el área de instrumentos musicales, ¿no? Entonces, todo mundo, bueno, todos los músicos, quienes interesados en aprender, compraban ahí, pues, lo que necesitaban, ¿no? Me acuerdo de los cancioneros que se vendían antes, en donde era como guitarra fácil. Y tú aprendías ahí las canciones y cómo tocarlas, aprendías a tocarlas. Entonces, yo agarraba a los cancioneros y empezaba, cuando aprendí a leer, pues, aprendía las canciones, ¿no? No me incliné tanto por un, ahora sí que mi instrumento es la voz, ¿no? Pero no me incliné ni por la guitarra ni por nada. ¿A los cuántos años tu voz? ¿A los cuántos años? Yo creo que, no sé, desde que empecé a hablar, ¿no? Bueno, siempre hice mi mamá que me la pasaba bailando y tarareando y cantando. Obviamente no me entendían, pero siempre me incliné por ello. Yo creo que a los dos, tres años yo ya cantaba con mi abuelo al lado y me inclinaba mucho por eso, ¿no? Entonces, eso, yo creo que por eso la música. Por mi abuelo, tocaba la marimba, la guitarra, la armónica, el teclado, no recuerdo cuáles más. El hermano mayor de mi mamá que ya falleció, él cantaba muy bonito, tocaba la guitarra. Mi tío Juan Manuel también tuvo un grupo en su momento que se llamaba Ferrari. Entonces, mi mamá canta también, mi papá canta y mi hermana yo sé que también lo hace. Pero, pues, bueno, la que se inclinó más por la música, por el canto, por hacer de ello, pues, una profesión, pues, fui. ¿Cómo eras de niña? ¿Cantabas en los convivios de tus familias? ¿Cómo eras? Al principio, ¡ay, sí, bravo! Ya después ya todo el mundo sabía que en los eventos de Miroslava, o sea, Miroslava ya venía en el paquete, todos los eventos que se hacían en la escuela. No me daba pena, me gustaba mucho, recuerdo muy bien que mi maestro... ¿Cantabas en la escuela entonces? Sí, en todos los eventos. Hasta fui, estuve en el coro de la iglesia, me acuerdo. Mi maestro era el maestro Toño, ya falleció. Y él me dio clases igual de música y de danza. Y, pues, él ya sabía que Miroslava iba a cantar. Y Miroslava siempre se echaba el feo. Y ya después recuerdo muy bien que una persona, la cual quiero mucho, que me cuidaba de chiquita, me enseñó Gendana Bani. Entonces, esa fue mi primera canción, junto con la del feo, ¿no? Y siempre Miroslava estaba en todos los eventos. O sea, ya sabían que Miroslava iba a cantar. ¿Que seguían los niños? Pues, sí. Aparte de popular, ¿les gustabas a los niños porque ver a una niña cantar? Pues, es que los niños están en todos, por otro lado, ¿no? Yo siento que sí, que ya sabían, ¡ay, Miroslava! No iba a cantar, pero, pues, normal, ¿no? No era como que, ¡ay, sí, Miroslava! Y todo eso. Me costó. O sea, fui creciendo y tenía una forma muy peculiar, mi vibrato muy peculiar. Entonces, muy particular. Y hasta fui burla de algunos, ¿no? Que decían que cantaba un poco raro. Pero, pues, ya les contaré más adelante. ¿Tuviste novio en la escuela? ¿Dónde? ¿Tuviste novio en la escuela? En la secundaria. ¿Muy bien? Sí. ¿Qué te llevó a ser cantante? Pues, siempre me llamó la atención. Desde chiquita, mis papás ponían sus cassettes, ¿no? Y ponían la radio y prendían la radio y ponían a sus... Ellos ponían a sus artistas favoritos, ¿no? Mis papás escuchaban mucho a... Me acuerdo que mi mamá escuchaba mucho a Edith Márquez, Eugenia León, Edith Piaf. Bueno, crecí escuchando a varios artistas y varios géneros. El indión, Tracy Chapman, Pablo Milanés, José José. O sea, variadísimo, ¿no? Y también música de la región. Entonces, pues, yo crecí siempre de la mano de la música, del arte. Porque, desviándome un poco, también estuve en danza. También en pintura en la Casa de la Cultura, ¿no? A mí me gusta mucho pintar. En su momento dibujé. Gané un concurso de dibujo en la secundaria. Se quedaron con mi dibujo y ya no lo pedí, pero ya no me lo dieron. Y siento que estoy muy inclinada al arte, ¿no? Pero me incliné más hacia el canto, hacia la música. ¿Y por qué no la danza, la pintura y sí la música? ¿Qué te dijo, esto quiero ser? Desde chiquita lo supe. Desde chiquita yo recuerdo muy bien que mi hermana fue a bailar al Cerro del Fortín. Yo estoy hablando de hace muchísimos años. Y, bueno, fuimos a ver a mi hermana al Auditorio Gela Guetza. Recuerdo que aún no estaba techado. Yo emocionadísima de ver a tanta gente. Y mi mamá, yo no lo recordaba hasta que mi mamá me lo dijo en el 2017. Recuerdo que cuando fuimos a ver a tu hermana me dijiste, mamá, algún día voy a estar parada ahí. No bailando, voy a estar cantando. Y tú me vas a ver desde ahí, se lo dije a mis papás. Y pasó el tiempo, ¿no? Y pues lo cumplí, se los cumplí. Y me lo recordó. Yo no recordaba ese punto. Entonces siempre tuve esa espinita de cantar. Yo escuchaba y me afinaba. Yo escuchaba a los artistas favoritos de mis papás y se hicieron también mis artistas favoritos. Como que me dieron escuela en este sentido, ¿no? De irme más por la música, los boleros, las baladas, la música regional. Y yo creo que traigo mucha influencia de ello. Por eso a veces me preguntan, oye Miroslava, ¿y por qué pudiendo cantar otros géneros? O pudiendo ser más comercial. Que yo no estoy peleada con ningún género. Yo canto de todo. O sea, cumbia, salsa, pop, blues, jazz, merengue, reggaetón, reggae, norteño, banda, lo que sea. Me gusta muchísimo. Música clásica. Me encanta. La ópera. Me encanta. Pero estoy como que muy inclinada hacia algo. Entonces me estoy desviando un poco del tema. Pero sí, desde chiquita supe que lo mío era el canto. A mí me gustaba mucho cantar. Sigo pintando. En mis ratos libres pinto. De hecho, luego ando comprando, no sé, banquitos, bancas, alajeros, lo que sea. Y a mis cercanos se los obsequio, ¿no? En mi casa, su casa, pues ahí también tengo algunas cosas pintadas mías. Y, pues, me gusta. Y me gusta diseñar también la ropa que porto. Me gusta diseñar también joyas. Tiempo es el que me falta a veces porque a veces, pues, tengo que estar en todo. En todo y ver por las grabaciones de videos, de canciones, presentaciones, contacto con las personas que me solicitan algunas presentaciones. Entonces, tiempo es a veces lo que me falta, ¿no? Así es. ¿En la música encontraste el amor? Sí, me gusta mucho escribir. Es un refugio para mí, la música. La música, en sí, el arte, sin el arte, creo que el ser humano no podría vivir. Sin música el ser humano no podría vivir. ¿Qué sería de la vida de ser humano sin la música? ¿No? Y desde los aplausos que empiezas a hacer tu propio ritmo, no sé, desde un silbido. La música te trae recuerdos, recuerdos te transporta, revive cosas, ¿no? Y es una faceta que tal vez mucha gente no sabe de Miroslava. En julio estrenó una canción que yo escribí. Me gusta mucho componer y tengo mucho material también que mostrar. Poco a poco lo voy a ir mostrando. Mis papás escriben muy bonito, no es porque digas a mis papás, pero escriben muy bonito. También de ellos heredé la pintura, mi mamá pinta y mi papá dibuja, igual mi hermana. Entonces traemos como que ahí, pues, abrazado el arte, ¿no? Así es. ¿Te casaste? ¿Te juntaste? ¿Te casaste? No. ¿No te has casado? No, no me he casado. ¿No? No, no me he casado. Sí, quiero hacerlo, claro. Es parte de, pues, de Miroslava, querer formar una familia. Aún no estoy casada, pero pues estoy bien. ¿Cómo estás en el amor ahorita? Muy bien, muy contenta, muy feliz. Muy bien. Pienso que mi vida está equilibrada. Gracias a Dios. Tengo salud. Estuve un poquito delicada hace poco, hace como un mes. Por eso cuando me invitaron, dije sí, porque ya estaba prácticamente saliendo de este bloque. Pues como les comentaba, pues, tengo una vida muy activa. Todo el tiempo estoy viajando, grabando, haciendo. Así es, Miroslava, súper hiperactiva. Yo no puedo estar en un lugar y sin hacer nada. O sea, estando enferma estaba yo. Tengo que hacer esto, tengo que hacer otro. Estoy curándome también de eso. El doctor me dijo, Miroslava, tranquilízate. Debes de tener tiempo para ti. Y también una manera como de despejarme, de tranquilizarme, de relajarme. Pero también de relajarme y activarme y estar pensando en cosas positivas y buenas. Es el ejercicio. Entonces es como también, a mí me encanta, es una faceta también muy importante en Miroslava, combinar el trabajo con el ejercicio. Y también desviándome un poco más del tema, pues soy también docente. Soy docente en el tecnológico del Istmo. Casi nadie sabe esto. Me dicen, Miroslava, ¿a poco eres profesora? Y yo sí, soy profesora. ¿Y cómo dominar a jóvenes, ya grandes, ya adultos? Sí, pues a veces piensan cuando llegaba a la institución, cuando inicié. Recuerdo que los primeras, de mis primeras materias, yo llegaba al aula, me sentaba y me quedaba hasta atrás. Y pues yo iba con, pues normal, o sea, unos jeans, zapatitos altos o tenis y una playera. Yo como para, para ahí como que ir viendo qué pensaban los alumnos de mí, ¿no? Y llegaban y, no ha llegado la maestra. Ya cuando veía que se llenaba el salón, ya me presentaba ahí. Buen día, mucho gusto, soy Miroslava Cruzpera, licenciada, tal, tal, tal. Y ya me presentaba, ya decían, ay, ¿a poco usted es la maestra? Y pues sí, hasta ahorita sigo siendo una de las más pequeñas de la institución. Yo ingresé en el 2017. Desde el 2017 estoy como docente. ¿Y qué tal los alumnos? Pues bien, existe el límite del respeto, ¿no? Claro, pues uno lo debe de poner, ¿no? No porque me vean joven, pues me van a... ¿Cómo una joven nos va a venir a dar clases y nos va a mandar? Sí, sí, sí. Claro que sí soy muy... Me llevo muy bien con los alumnos, ¿no? Yo siempre les he dicho de ustedes, depende su calificación. Y soy flexible hasta cierto punto, ¿no? O sea, ya cuando de plano digo, ay, ya de plano. Con este no hay ni para cómo, ni cuándo, pues. Ya es problema de ellos, ¿no? El pasar la clase. Pero de ahí... ¿Quién te inspiró a la música? Mis abuelos. Mi abuelo, sobre todo mi abuelo. Mi abuelo se llamaba Manuel Ferra Gutiérrez. Y pues él. Él llegó de Chiapas a vivir hace muchísimos años. Y aquí conoció a Natec. Y aquí se quedó. ¿Quién te inspira actualmente a hacer música? Pues los artistas que he escuchado, ¿no? Tengo también como que inspiraciones. A los que he seguido desde chiquita. Por ejemplo, como lo mencioné, a mí me gusta mucho Tracy Chapman, que la conocí por mi papá. Así es. Escribes música, dices. Escribo. ¿Cómo describirías la música que tú haces? Pues prácticamente son experiencias, vivencias, todo lo que yo veo también. Y el amor por mis raíces y por lo que hago. Por ejemplo, la canción que escribí, que es la que voy a mostrar, pues es dedicada al estado de Oaxaca, ¿no? Y hablo de todo lo que somos prácticamente. Ya pronto se las voy a mostrar. Acá hay muchas mujeres sismeñas que cantan, artistas. ¿Cuál es la diferencia para ti entre Miroslava y ellas? Pues en sí creo que no hay diferencia. Yo siempre lo he dicho, el sol sale para todas. Cada quien tiene su propio estilo, su manera de interpretar. Y pues yo crecí en una familia muy arraigada a sus costumbres, ¿no? Mi abuela del diario portaba su huipil y su enagua. Mi mamá también. Y crecí en el centro de Juchitán, en donde llegaban todas las paisanas a vender, a comprar, a platicar, nada más a visitar. Entonces yo pues siento que traigo muy inculcada esa parte, ¿no? La parte tradicional. Sin embargo, yo siento que la competencia, si la tengo, la tengo conmigo misma, ¿no? Me he preparado mucho. Siempre hago la autocrítica, ¿no? A ver, aquí, Miroslava, me veo en mis inicios y digo, ¿cómo has crecido? ¿Cómo has crecido? Voy conociendo el potencial que tiene mi voz. ¿Te daba miedo antes? Llegó un momento. De chiquita, ¿no? Ya saben que los niños somos así, ¿no? Bueno, al menos yo, como lo decía, soy muy extrovertida. Entonces, no me daba pena nada. ¿Por salir a un escenario? Sí, ajá, por salir al escenario. Y llegó un momento en la adolescencia que dije, bueno, no dije, o sea, me sentía muchos nervios, ¿no? Ya cuando era más profesional, porque yo empecé a cantar ya de manera profesional como a los 14 años. Todo salió de un concurso de canto que dije, me la voy a aventar. Y yo estaba así, temblando de los nervios, ¿no? Y entonces uno empieza a cantar así como que el micrófono y la gente se da cuenta y ella está nerviosa. Y yo, ay, Dios mío. Pero, pues, bueno, es parte del crecimiento. Ya después, pues, uno se va envolviendo de la gente. Ya dices, no, pues, así puedo hacer esto. Puedo dejar de hacer aquello. Ya empiezas a controlarte, a conocer la tesitura de tu voz y a manejar el escenario y a saberte manejar, ¿no? A saberte controlar. Y yo creo que ahorita puedo decir que Miroslava Ferra ha crecido muchísimo, muchísimo. ¿Has tomado clases de canto? Sí, he tomado clases de canto. En la ciudad de Oaxaca tomé clases de canto con una maestra. Era mi inquietud saber, bueno, qué registro tengo, ¿no? Y me dijeron que soy mesosoprano. Y en sí no tengo escuela en cuanto a una escuela de música, pero sí me he nutrido con clases de canto, ¿no? ¿Reconoces o admiras a alguna cantante ismeña? Sí. Bueno, ismeña o oaxaqueña. Podría ser Lila, la maestra Lila. Me gusta mucho. Su tesitura, todo lo que hace, todo lo que crea con su voz. Y a la maestra María Luisa Leito, también me gusta mucho, también como canta. ¿Hablas zapoteco? Estoy en cursos de zapoteco. Sí, estoy aprendiendo. Para mí es muy importante eso. Como lo comentaba anteriormente, pues hace un poco, no, a veces estoy aquí y allá y esto y lo otro, pero siempre trato de ir a mis cursos de zapoteco. De zapoteco, ¿por qué? Porque, pues canto en zapoteco, ¿no? Lo que canto en zapoteco, pues obviamente sea a lo que me refiero. Algunas palabras las entiendo y pues como mi mamá igual, ¿no? Que, 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 me acuerdo cuando me decía, voy al mercado y piensan que no les entiendo nada. Y, y no lo habla, pero sí lo, sí lo entiende. Entonces yo trato también de, de, de eso, ¿no? En algún momento poder, poder entablar una, una conversación. En zapoteco. En zapoteco. Así es. ¿Cuánta música que has creado, se la has dedicado a alguien? Sí. Siempre, antes de una presentación, se la dedico a, y agradezco siempre a Dios la oportunidad que me da de, 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 de estar en, en, en diversos escenarios, ¿no? Eh, y siempre me inspiro y siempre, eh, digo, pido la bendición de mis abuelos. Ah, sí. Hablando de escenarios, lugares que nunca imaginaste estar. Bueno, realmente tengo la, bueno, siempre, siempre he dicho que los sueños se cumplen trabajándolos. Tal vez no imaginaba la cercanía de pisar esos escenarios, pero sí, sí dije que iba a estar en ellos. ¿Uno que te haya impactado? El Teatro Macedonia Alcalá, el Auditorio Gela Getza. ¿Cómo fue esa experiencia? Muy bonita, muy bonita, inexplicable tal vez, porque, pues, fue un cúmulo de emociones, y no sé, o sea, fue, fue hermoso sentir la, la, la respuesta de la gente, del auditorio, de la audiencia. No, el empezar a cantar, ni bien había empezado, y la gente ya había, ya, ya distinguía qué canción era. Entonces, recuerdo que la primer canción con la que inicié cantando fue Naela. Entonces, fue cuando, cuando me, fui con la delegación de Asunción y Saltepec en el 2017 a cantar en el Auditorio Gela Getz. Me llevó, me propuso, más bien, el maestro jicotenca al Mendoza, para ir con Asunción y Saltepec. Y fue, fueron meses de preparación, muy bonitos, porque me conocí mucho, me descubrí, conocí el potencial de mi voz, qué es lo que podía hacer y qué es lo que, mejoré muchísimo, ¿no? Para ponerme a prueba en 15 minutos que te dan de participación. 15 minutos en donde, o la armas, o no. Entonces, aunado a eso, me ponen para cantar en, en, frente a, a la gente, no atrás con la banda. O sea, en, no sé cuántos años. Y todo el estado volviéndote. ¿Mande? Sí, claro. Era la primera vez que una cantante cantaba al frente en donde se para la diosa a abrir, ¿no? La, ahora sí que, 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 que lo que, lo que es la Gela Getza, la presentación de la Gela Getza. Entonces, era doble compromiso porque, pues estaba cantando hasta, hasta el frente, sola. Y aparte, por el compromiso de, de llevar en alto el nombre de Asunción y Saltepec, ¿no? Un popurrí que se le hizo como homenaje a Chuy Rasgado. Entonces, yo, al principio, siendo sincera, pues estaba nerviosísima. Estaba con el micrófono así, yo, Dios mío. Y con, con la presión también de hacerlo todo bien porque los bailarines danzan, bailan a partir de que Miroslava empieza a cantar, ¿no? Y si Miroslava se equivoca, se puede descuadrar todo. Entonces, yo estaba con, Dios mío, ojalá todo salga bien. Me encomendé a quienes me tenían que encomendar. Y dije, pues ya, es el momento. Y empiezo, en una noche. Y cuando dije, en una noche, nada más con eso, la gente, Naila. Y el escenario y el auditorio empezaba la ovación y todo el mundo aplaudir. Y yo dije, ve aquí estoy. En ese momento, fuera nervios y que comience la adrenalina, ¿no? Y la emoción. Y que comience el show. Y prácticamente, gracias a Dios, todo salió muy bien. La gente bailó, se paró. Y fueron 15 minutos muy bonitos. 15 minutos que marcaron también, ahora sí, que el inicio de mi carrera tal cual ya en el estado. Porque Miroslava Ferro, pues ya sonaba desde los 13, 14 años localmente, ¿no? Pero ya de ahí se pasó a nivel estatal. Ya los ojos de la audiencia, de los que vieron, de los espectadores. Porque también sabemos muy bien que no solamente es el escenario, sino las transmisiones que hacen. Entonces, la gente empezó a preguntarse, ¿quién es ella? ¿De dónde salió? Y ahí empezó el despunte de Miroslava. Si te dieran a elegir a ver un espectáculo, un show, ¿con quién artista lo harías? ¿Cómo? Si te dieran a elegir, Miroslava, ¿vas a cantar mañana pasado a un concierto? Yo siempre fui fan de Armando Manzanero, de Juan Gabriel. Era como que mi sueño cantar con ellos, pero pues bueno, ya no están con nosotros. Si nos vamos con esos artistas mexicanos, a mí eran mis ídolos. ¿Los valores que te describen, Miroslava? Soy una persona, me considero una persona muy solidaria, muy humilde. Siempre veo por los demás. Yo creo que eso también tiene, no sé, como que sus desventajas. A veces ver más por las personas que por mí. Yo creo que también eso me llevó a también tener distintos, bueno, por ahora lo que me pasó de parte del estrés y del cansancio y todo eso, pues repercutió en mi persona, ¿no? En mi salud. Pero pues no me importa. Yo así soy. Soy una persona muy optimista, muy alegre. Que si me cierran una puerta, yo sé que otras se van a abrir. Pues el mundo de la artisteada y cualquier cosa siempre tiene obstáculos, ¿no? Nada es, ten, te doy el camino limpio, ¿no? A veces pasan cosas que uno a veces dice, bueno, ¿por qué? Si estoy haciendo las cosas bien. Pero pues es parte del camino, es parte del proceso. ¿Te da miedo? ¿Te da miedo? No. Nada más los temblores. Yo siempre lo he dicho. Y el día del temblor, yo le dije a mis papás, papás, porque vivíamos en un edificio, en un edificio. Ya no quiero estar aquí. Me dan miedo los temblores. Y ese día, una hora después, que empieza la desgracia. Pero eso nada más. No soy una persona miedosa. Soy una persona, es más, me dicen, oye, miro, va. Vamos a esta. Bueno, está bien. No, no soy miedosa en otras cosas más que en eso. Yo trato de ser una persona, pues como lo dije, solidaria. Sé que el sol sale para todos. Así que yo me enfoco en hacer las cosas mías bien. Cuido mucho los detalles de cómo suena mi música, por ejemplo. De tener mi estilo propio y que no me estén comparando con nadie. ¿No? Así es. ¿Dentro de la música, qué no te gusta de la música? O del ambiente musical, ¿qué es lo que no te gusta a ti? Bueno, que a veces creo que existe cierto recelo o egoísmo. Es normal, pienso yo. Y yo, pues, no lo hago por lo mismo, ¿no? Sin embargo, pues, no puedo manejar o controlar los pensamientos o acciones de los demás. Sin embargo, cuando puedo y tengo la oportunidad de externarlo de manera presencial, lo hago de manera directa con la persona. Oye, ¿sabes qué? Esto, esto y lo otro. Y si la persona reacciona a su manera, de manera grosera, pues, bueno, yo ya te lo dije. Pero soy muy así, ¿no? No de exponer las cosas más allá, ¿no? Sino de que aprendo, veo lo que no me gusta. Porque en su momento, cuando yo inicié, hubieron ciertos detalles. Y hasta ahorita, ¿no? De que no pasa que te ponen obstáculos y que este y que el otro. Y digo, yo no lo voy a hacer. Porque sé que no soy la única persona que canta. Me voy a enfocar mejor en hacer las cosas yo bien. Para otros y para mí, ¿no? Sin estropear a nadie. ¿Qué género te gusta más? El tradicional. El oaxaqueño. Toda la música mexicana en sí, ¿no? Y que no te gusta. ¿Qué género no es de tu agrado? No tengo ningún género que me desagrade en sí, ¿no? Yo soy muy versátil. Demasiado. Me sé muchísimas canciones. Y es más, si escucho una que está de moda, se me va a quedar. Aunque sea una parte, aunque sea una frase, pero ya la estoy tarareando, ya la estoy cantando, ya. No tengo problema alguno con algún género, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Convivir con las personas. Conocer a personas, ¿no? El hecho de, siempre lo digo, de que hay muchas personas que no te conocen, que te siguen de otras partes del mundo, del país, del Estado. Y dices tú, estoy haciendo las cosas bien porque la gente me responde, la gente me quiere, la gente me tiene, me estima sin conocerme. Pero quiere decir que les transmito algo bueno o cosas buenas, ¿no? Que mi trabajo gusta, que mi trabajo, que mi trabajo pues trasciende ahora sí que pantallas y me acerca con la gente. Eso me encanta. El saber que la gente me escribe, que me comparte, que de repente veo unos mensajes tan bonitos. Hace poco estaba en el supermercado y se me acerca una persona y me dice, Miroslava Ferra. Y yo, sí, mucho gusto, soy Miroslava Ferra. Y me empezó a decir tantas cosas bonitas, tantas cosas tan bonitas que dije, ahora sí que me casi lloro. O sea, me controlé muchísimo porque soy una persona muy sensible. Me controlé muchísimo y le agradecí, ¿no? Porque quiere decir que estoy en el camino de hacer y que estoy haciendo las cosas bien. Tanto el hecho de que me diga que soy un orgullo para los cuchitecos, que yo sé que hay muchos cantantes, muchas cantantes ismeñas, cuchitecas, pero que bueno, que está sobresaliendo un poquito y que soy orgullo para ellos y para mi gente. Pues es muy bonito saberlo y sobre todo que te lo digan y que se acerquen. A mí me gusta mucho el contacto con las personas. Soy muy llevadera, demasiado llevadera que mi mamá me dice, ya, hombre. Pero es normal, es natural. Mira, desde chiquita he sido así. ¿Qué te ha dado la música? Pues muchas experiencias bonitas. Yo, pues como lo mencioné al principio, pues crecí así. Crecí entre músicos, entre gente que le gusta el arte. Mis papás me inculcaron eso desde chiquita. Y me ha dado la oportunidad de conocer a personas increíbles, de pisar escenarios increíbles. Cada uno, ya sea pequeño, grande, mediano. Siempre lo he mencionado. Cantar ante una persona para mí, o sea, es igual de importante, ¿no? Entonces, ¿qué me ha dado? Pues es parte de mi vida, ¿no? Es mi vida. La música es mi vida. ¿Hay envidia en la música? Sí las hay. Sí las hay. Pero por eso, como lo mencionaba, digo yo, uno lo toma de quien venga y uno lo toma ahora sí que a su manera, ¿no? Siempre he creído eso. Mientras uno siga haciendo su trabajo bien, por mí, pues pueden hacer y decir lo que sea, ¿no? Realmente yo solamente me enfoco en mí y en mis cercanos. Entonces, trato siempre, por ejemplo, cuando me preguntan en cuanto a los jóvenes que están iniciando, les digo que siempre van a haber altibajos, pues, o sea, como lo mencionaba hace rato. O sea, el camino de la música, cualquier profesión va a ser complicada, pero tú vas a saber cómo manejarla. O sea, si te vas a dejar llevar por lo que dicen, por lo que hacen, cuando te estropeen, cuando te impidan, cuando no te dejen crecer, siempre hay más veredas, pues, hay más caminos y tú vas a saber cómo, cómo, cómo llevarlos, ¿no? Si nada más porque te pasó esto vas a dejar de hacer las cosas, pues, está mal. Siempre lo he pensado, siempre lo he creído. Entonces, a mí me ha pasado desde que inicié y yo digo, no me interesa, yo sigo haciendo mi trabajo y yo creo que ha gustado, yo creo que ha gustado mucho. ¿Naciste con privilegios en la música? No. Siento que me he formado, me he formado, soy mucho de oído, eso sí. Sí, sí, y realmente aquí desafinaste, aquí esto, aquí el otro y yo misma me afino así, me escucho y digo, así me voy educando yo sola, ¿no? Solamente eso, o sea, que nací ya tal vez con el, soy muy sensible al escuchar, por ejemplo, hay mucha gente que escucha la canción y se inclina más por lo que se escucha más. Y yo digo, aquí se escuchan los bongos, aquí se escucha el bajo, aquí se escucha los platillos, aquí se escucha, entonces ya estoy yo con lo que la gente realmente no escucha, ¿no? Entonces soy muy sensible así, de escuchar las canciones y decir, ¡ay, lleva ese instrumento, lleva este, lleva el otro! Y así soy. ¿Has llorado? Mucho, mucho. ¿Qué te inspira la música a ti? ¿Qué me inspira? Pues, pues grandes ejemplos de artistas, ¿no? Que han salido de la nada, que han sido constantes sobre todo, que me inspiran mi familia, mis papás, el, 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 no sé, pues sabemos muy bien que cada quien tiene como que ese sentimiento hacia sus padres, de amor hacia sus padres, obviamente son piezas únicas y claves para mí, el hecho de que siempre les dedico a ellos mis presentaciones, ¿no? Estén o no estén, yo recuerdo muy bien que en el 2017, pues no, no, no los veía obviamente porque era un mar de gente, pero ellos hicieron todo por estar ahí, por verme cantar en el escenario que, en su momento le dije a mi mamá que iba a cantar, ¿no? Y les dediqué la presentación a ellos, ¿no? Al final. Y lo mismo hice en el 2019, en la última función, me volvieron a ir a ver, y igual les dediqué mi función. Y las presentaciones que he tenido, igual a ellos estén presentes o no, yo sé que me están viendo. Entonces, ellos, ellos sí me sacan las lágrimas y la emoción también de, de, de creer en uno y saber y de decir lo lograste, ¿no? Lo estás haciendo y estás cumpliendo con cada escenario que tú te has propuesto desde pequeña. ¿Para ti qué es el éxito? El éxito, pues es alcanzar cada uno de los, de los proyectos o metas que uno tenga, ¿no? Y poco a poco los he cumplido y, y, y sé que los he logrado. Falta todavía muchas cosas que tengo, eh, pues ahora sí que en mente y que quiero cumplir y sé que las voy a cumplir. Precisamente eso, ¿cuál es tu sueño? Ah, no lo puedo decir. ¿Algún proyecto en puerta? ¿Algún proyecto en puerta? Ya mi primer disco. Ya hace como dos, tres días terminé de grabar las últimas tres canciones que quiero, que quiero poner en mi disco. Y, pues bueno, sabemos muy bien que los discos ya son más para las personas cercanas y así, pero, pues ya están en plataforma, ¿no? Están en plataformas cada una de mis canciones, menos estas, pero ya concluir con el disco ya, ese es uno de mis sueños más cercanos y lo que viene para julio. También que ya vienen muchas presentaciones en el mes de la de la guerra en la ciudad de Oaxaca, que posteriormente voy a, voy a compartir con, con ustedes. ¿Qué crees, Miroslava, que le hace falta a los jóvenes como tú para que sobresalgan en la música? ¿Para sobresalir en la música? Pues nada más es la constancia. Yo pienso que, bueno, realmente nadie va a llegar y tocar a tu puerta y te va a decir, ten, o sea, tienes esto ya para ti, ya estás proyectado, nada más tú vas a cantar. Bueno, sí, las grandes industrias cazan talentos, ¿no? Pero también para darte a conocer debes de salir de tu zona de confort, debes de ser constante. La constancia yo creo que es una de las pautas más importantes en cualquier ámbito, ¿no? Como lo dije antes, o sea, en cuanto a, bueno, me gusta cantar, me voy a preparar. Tal vez no tengo dinero para clases de canto, pero voy a ver videos en donde yo pueda, yo pueda, pueda, este, pues ahora sí que tener conocimientos, más conocimientos, ¿no? Presentarme en distintos escenarios y, sobre todo, yo sé, yo creo que también es un punto muy importante que mencionar porque muchos, por muchos años, muchos, muchos años, pues uno recibía lo que le daban. Uno lo hacía por amor al arte, ¿no? Y sí es bonito porque te abre puertas, porque conoces, pero no siempre debe ser así, ¿no? Hay que valorar el trabajo de los jóvenes, ¿no? Porque uno va iniciando, hay que... ¿Hace falta el apoyo en la música? Muchísimo, 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 muchísimo. Yo pienso que uno no es profeta en su tierra. No mucha gente, claro que estoy consciente que mis paisanos me apoyan y que esto y que me promueven y como lo que me dijeron en el supermercado, ¿no? Muchos cuchitecos estamos muy orgullosos de ti, pero cuando voy a otros estados, cuando voy a otras regiones, la gente me recibe tan bonito, me contratan en otros lugares y yo siento que falta mucho apoyo, mucho apoyo hacia los jóvenes aquí en Cuchitán. Bueno, en la región en sí, ¿no? Y se necesita bastante porque hay demasiado talento. El ismo es cuna de talentos. O sea, en el arte estamos, pero ahora sí que hay de todo. Hay de todo. Y a veces quieren que nosotros regalemos nuestro trabajo y no. O sea, claro, tampoco es como que debes de prepararte, ¿no? O sea, también debe de haber un equilibrio de hacer tus cosas bien y para valorarte y para saber yo soy esto y merezco esto y me estoy preparando y soy consciente de esto y esto y aquello. Y sobre todo, siempre, siempre ser humilde, ¿no? Pero sí, o sea, sí se necesita muchísimo apoyo para los jóvenes. ¿Mensaje final que quieras dar? Pues yo siempre agradeciendo a todas las personas que siguen mi trabajo, que han creído en mí desde un principio, porque no faltan las personas. Hace poco hablé con una persona muy querida y me dijo, yo recuerdo cuando le decía a tus papás, déjala que cante, a ella le gusta cantar, ¿no? Y así, las personas que han creído en mí desde pequeña, que han estado conmigo desde siempre, las personas que sin conocerme me han estado conmigo, me han alentado, a todas esas personas que comparten mi trabajo, que creen en mí, que me apoyan, a las personas que piensan en mí para sus presentaciones, a las personas que me siguen de todo el mundo, porque prácticamente luego me llegan mensajes de todo el mundo. Y digo, wow, qué padre que las redes sociales nos acerquen a esto, ¿no? Que muchas personas te conozcan por ello. Pues agradecerles a cada una de las personas, a Dios, a mi abuelo, al que siempre me encomiendo, que ya no está conmigo, a mis abuelos, a mis papás, que han estado conmigo en las buenas y en las malas, y a todas las personas que me acompañan siempre. A ustedes también por el espacio, a todos los medios que hacen posible que Miroslava Ferra y otros artistas puedan promover su trabajo, que puedan darse a conocer ante el mundo. Siempre, siempre agradecida con ustedes y con los medios también. Bien, Miroslava, te agradecemos tu espacio, tu valioso tiempo por compartir unos minutos con nosotros, conocerte más, que la gente pueda conocer un poquito más de quién es Miroslava Cruz Ferra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y también, pues, otra vez mencionar a mis papás, quienes me dieron los estudios, porque se me olvidó mencionarlos, soy licenciada en Mercadotecnia, maestra en Administración de Negocios, con diplomado en Elaboración de Proyectos, y pues estos logros, además de los de la música, pues han sido gracias a mis padres. Gracias, gracias. Gracias, Corta Mortaja, a todo el equipo, quienes hicieron posible esta presentación, y saludos a toda la audiencia. Muchas gracias. Bien, amigos, esto fue De Frente Con. Hoy tuvimos la visita de Miroslava Cruz Ferra, artista, cuchiteca y gran, gran talento, sin duda, ismeño, y quien nos va a seguir sorprendiendo con su voz, con su música, a nivel de todo el estado. Muchísimas gracias. Recuerda, tenemos una cita el próximo viernes, aquí, en De Frente Con. ¡Gracias!